En el panorama cambiante de las empresas y negocios de hoy en día, las compañías están diversificando y adaptando sus flotas de automóviles para afrontar la irrupción de las nuevas tecnologías y legislaciones relacionadas con el medioambiente. Esa transformación, que no parece tener fin, está fomentada por la necesidad de disminuir la huella de carbono, optimizar la efectividad de las operaciones y acatar las regulaciones, que son más estrictas que en el pasado. En este proceso de cambio destaca el aumento del renting de segunda mano, sobre todo en lo que concierne a flotas corporativas. Reflejan un significativo incremento en el número las empresas que tienen flotas con más de 1.000 automóviles. Esta tendencia está impulsada sobre todo por la llegada de automóviles comerciales ligeros, con ello las compañías también responden a las demandas de movilidad y sostenibilidad. En nuestro país hay una mayor rotación de las flotas tanto de turismos como de coches comerciales, que tienen una vida útil promedio de casi cinco años, aunque menor si la comparamos con la media europea, que es de cinco años y medio. La elevada rotación de coches en las flotas españolas señala una táctica definida para contar con flotas actualizadas y más eficaces. Esta perspectiva hace posible que las compañías aprovechen las últimas tecnologías disponibles y cumplan de forma adecuada con las nuevas leyes relacionadas con emisiones.